Bueno, en una emotiva ceremonia se realizó este viernes el cambio de mando en la Gobernación Marítima de San Antonio. Dejó sus funciones como gobernador marítimo el capitán de navío Rodolfo Estay. Luego de más de dos años de asumir como jefe de esta guarnición naval, vamos a conversar con el bueno comandante. Ya tuvimos la posibilidad de hablar más temprano y la verdad es que son sentimientos encontrados por el deber cumplido y también por los desafíos que se vienen en su carrera profesional. Sí, en realidad muy contento, orgulloso, agradecido por el honor que me dio la institución de haberme dado la oportunidad de ser vivo en esta hermosa jurisdicción, en esta provincia de San Antonio. Importante, hay muchas variables que confluyen diariamente, el tema marítimo portuario, el tema deporte náutico, el tema reglacional, la temporada estival fundamentalmente, el tema pesca. Son variables que cada cierto tiempo, constantemente, están influyendo en el quehacer de la autoridad marítima. Así que muy contento, muy agradecido, como dije recién, ha sido una experiencia de lo viable que me voy a llevar de acá en mi vida, de haber servido en la institución como gobernador marítimo de San Antonio. Una gobernación marítima con características bien especiales. ¿Convergen acá el primer puerto de Chile, actividades lacustres, deportes náuticos, la pesca artesanal, en fin? Sí, como lo dije, son variables diferentes que no las tienen nuestros puertos. Bueno, pero yo lo hice presente cuando me despedí. A mi dotación le quiero agradecer públicamente también el apoyo incondicional, la lealtad, todos los profesionales del cuerpo de prácticos, inspectores, la gente especialista en medio ambiente, en prevención de riesgos. Sin el apoyo de ellos, es imposible cumplir esta misión. Así que eternamente agradecido. Y principalmente de las autoridades provinciales, de las autoridades comunales, servicios públicos, ustedes también, en particular los medios de prensa, quienes también nos ayudan a difundir principalmente todas las medidas de protección, de autoprotección, de cuidado, de seguridad, que todas las personas que usan el mar como fuente de trabajo o como sistema recreacional tienen que entender el tema de la autoprotección, el autocuidado. Así que eternamente agradecido. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el cariño, muchas gracias por el afecto demostrado con este comandante. Yo y mi familia nos vamos muy contentos y orgullosos de haber estado y haber permanecido acá y los vamos a ayudar siempre en nuestro corazón. Bueno, muchas gracias a uno de más por conversar con nosotros. Y se lo voy a comentar otra vez. Durante su administración de esta Gobernación Marítima bajó la accidentabilidad y también se vio más personal, se adquirió un nuevo elemento, hubo un crecimiento. Y eso se nota también. Se lo digo como San Antonio también, muy contentos por eso. Bueno, tuve la suerte a lo mejor. Te lo comenté. No quiero aquí, las orientaciones de la institución son siempre las mismas. A lo mejor tuve la suerte, a lo mejor de poder efectuar algunos cambios. Uno tiene que tener también la fortaleza de repente de poder determinar qué cosas pueden cambiar, qué cosas no. Bueno, ojalá que los resultados se sigan dando. Ojalá que esta es una provincia que, ya lo dije en mi locución, alrededor de dos millones de personas llegan a toda la provincia y también a Cardenal Caro. Así que es importante las medidas de prevención, las medidas de autoprotección de las personas en la difusión, en nuestra presencia. Así que ojalá que se den una coincidencia, lo digo humildemente, pero ojalá que también en el futuro bajen estos niveles de accidentabilidad y podamos tener menos personas y que la gente pueda hacer uso del borde costero y veranear en forma segura y que no tengan ningún problema. Una vez más, gracias comandante y éxito en su carrera profesional. Muchas gracias, muy amable, encantado. Muchas gracias. El capitán de navío Rodolfo Stey, que dejó sus funciones esta mañana de viernes aquí en la Gobernación Marítima de San Antonio, ya asumió Otto Brugalski Meiser, el nuevo gobernador marítimo de San Antonio.